20 de armas y municiones El Cazador abre sus puertas en Ipala Chiquimula con amplio surtido en armas y municiones, equipo de camping, pesca y un gran surtido en accesorios con armas personalizadas, búscanos en Shopping Center Barrio La Cruz Ipala Chiquimula o llámanos al 7942 8045, 7942 8045 búscanos en Facebook El Cazador Guatemala somos 20 de armas y municiones El Cazador